¡Ahí está! ¡Ocho cuarenta y seis! ¡Nunca jamás una española está alcanzando a ser campeón del mundo! ¡Nunca hemos llegado a este color de metal! ¡Guau! ¡Qué salto! ¡Qué salto puede ser! ¡Puede ser! ¡Eso cuarenta y cinco! ¡Atención! ¡Es válido! ¡No! ¡Record del mundo! ¡Record de España! ¡Y oro! ¡Y oro! ¡Y oro! Lo que puede haber es más de ocho cuarenta y seis! ¡Fíjense! ¡Fíjense dónde está el nueve! ¡Y dónde tapa el ocho! ¡El hombre de la medición! Porque a Pedroso se lo vamos a poner muy difícil ¡Qué brinca cara del hallado! ¡Qué precisión! En el talonamiento Vamos a ver la medición Yo creo que hay ahí ocho metros y medio Hay una enorme expectación En el Gimdon de Mebachi ¡Ocho cincuenta! ¡Ocho cincuenta y seis! ¡Nuevo récord de España! ¡Y atención! ¡Diez centímetros por encima de Pedroso! ¡Diez centímetros por encima de Pedroso! ¡Que ha de salzar ahora! ¡Increíble la actuación de la vela en Mebachi! ¡Va a ser muy difícil que olvidemos este salto de longitud de hoy! ¡Nuevo! ¡Un chico de la vela en Mebachi salto de Latinoamérica reales con el